Una compilación de entrevistas a personas que dejan huellas importantes en el panorama cultural de Camagüey se refleja en el libro Anónimos y Públicos de Yanex y León. La autora, periodista de temas culturales en el periódico Adelante, ha sido merecedora de premios, entre otros el Nacional de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena, en la categoría de prensa escrita y del calendario de la Asociación Hermanos Saiz a creaciones literarias de jóvenes escritores cubanos. Desde las páginas del texto nos acerca protagonistas con cada uno de sus testimonios. El ejemplar se presentó en el Centro Cultural Librería Antonio Suárez de la ciudad. Me permite contar las historias de muchas personas que han estado en Camagüey, que son camagüeyanos y que han compartido lo mejor de sí mismas a través de su profesión y también como buenas personas. Bajo el sello de la editorial Acana aparecen 20 historias, como la de la vedec negra de Cuba, Candita Batista, o la taquillera del Teatro Tascende. Una manera de conocer más acerca de la vida de famosos o desconocidos, pero con mucho que contar. El libro, con edición de Evelyn Capo y Marian Garrido, y un diseño de cubierta a cargo de Eduardo Velasco, muestra anécdotas a través de la entrevista de personalidad en un diálogo sobre la base del respeto al otro. Porque es importante saber escuchar y respetar el criterio de los demás. Y me motiva también a seguir pensando en que los textos periodísticos pueden también tener vida a través de otros soportes más allá de los medios de prensa tradicionales. Anónimos y Públicos resume entrevistas a cubanos que, desde sus voces, laten con el alma en Camagüey. Aime Amargós, Noticiero Cultural.